Alex es indocumentado. Él sabe que su comunidad vive una época complicada y por ello está informado sobre sus derechos. Si eres como Alex, recuerda que en una redada de inmigración debes guardar silencio, pedir ser representado por un abogado y pedir hacer una llamada telefónica. Si inmigración visita tu casa, recuerda, pide a las autoridades que deslicen la orden de arresto por debajo de la puerta y solo abre si la misma está firmada por un juez. Sé como Alex. Infórmate sobre tus derechos visitando PLANEVADA.ORG